¿Qué tal mis amigos de Viracitos? Sean bienvenidos a otro video más y recuerda suscribirte a este canal, dale like y activa la campanita. Nunca me duda que la selección mexicana cada vez más cerca para ganar otro título de la Copa Oro Femenil. Recordemos que el día de hoy México le ganó a Paraguay por 3 a 2 y clasificó a las semifinales de este torneo, que jugará ante Brasil. El día de hoy vamos a ver el antes y el después, como anteriormente la prensa paraguaya mencionaba que México ganaba de suerte sus partidos y que se sentían seguros de ganar a las guerreras aztecas. Y luego se arrepintieron de sus palabras en este partido. Sin más preámbulos, escuchemos. Hay que recordar que en este torneo, el cual es el primero que realiza la Confederación Norte, Centro y el Caribe de Fútbol, con CACAF, el tricolor comandado por el director técnico español, Pedro López, avanzó como primer lugar de su grupo, por lo que jugará ante nuestras poderosas guaraníes en la ronda de eliminación directa este fin de semana. Es así que manteniéndose invictas en esta Copa Oro Femenil, la selección mexicana también buscará continuar con la inercia que mostraron en sus primeros tres partidos donde Paraguay se jugará la vida. Ante las aztecas, donde no tengo ninguna duda que Paraguay saldrá con la victoria. He visto jugar a las mexicanas y no tienen nada del otro mundo, al menos tres goles. Argentina ya demostró que México no es ninguna potencia en el fútbol y que solo gana de suerte. Era para el costado, se equivoca Paraguay, puede ser el tercero, va con todo... La generala, aparece la arquera, apareció Bobadilla, Ovalle... Se equivoca Paraguay y esto es falta de jerarquía, falta de cabeza, falta de control de las guaraníes, falta de experiencia, que contra México no puede perdonar. Ahora, hay que decirlo también, porque es una realidad. Si no fuera por esta mujer, no sé qué sería de México. Ovalle nos dice que estamos ahora en Los Ángeles. Tres para México, uno para Paraguay. La generala estuvo mal y la maga estuvo espectacular. O sea, Mayor tendría que haber metido un globito, una cosita ahí, la pateó al muñeco. Chicó bien, Bobadilla, pero le pateó al muñeco. Y la maga que la cruzó. Mirá, mirá cómo la fue a buscar. Aparte, mirá, ni le pegó con la diestra. No, es medio equipo. Ni le pegó con la diestra a la maga. No, es espectacular lo que acaba de hacer. Es medio equipo, Ovalle. Ovalle es espectacular. Ovalle es MVP del torneo. Para mí, Ovalle es MVP del torneo. MVP del torneo. Y Bimbo, ahora le está empatando a Adriana León, el líder de goles. Cinco goles, así es. Cinco goles. Cinco goles. Cinco goles. Cinco goles. Cinco goles. Cinco goles. Cinco goles.